Ella es como una corta asesina Todo el cuerpo le huele a Carolina Bronceadita se mantiene en piscina Carita buena pero cuando tú fumas te ves sexy Yo sé que te gusta desfilar Si te pago en las islas que esta noche hagamos un baby Blanquita pero con pelo black Los diablitos en tu chat Sin ropa te ves amazing No quieres jugar o quieres jack Eso es una green flag Si salimos de esa jersey Se viene y se pone mi jersey Blanquita fuma de la verde Más raro los viernes se pierde ¿Con quién será que se envuelve en la sabana? Ya pongo a sentir la presión pero no diga no Te doy duro hasta que diga que ya pare El iPhone es modo avión para que el novio no la sale Me dice que le crea pero es que se llama Vale No te corrigo mami que aquí todas las poses se vuelen Hey ma no tomas tequila ella prefieres per ma se siente tranquila si el feeling lo que ma hemos hecho de todo escuchando a mis temas enamorarse esta tema Eres un trailer porque el baby coming soon esa pussy le hago soon Ya no me vengo until she's done En la red ni la sigo y la conozco en mi room De tatuaje estar se va a sufrir de cora como cora Ahora es que tu te ves sexy Yo se que te gusta desfilar si te pago la chila esta noche en Amun baby Blanquita pero con pelo black los diablitos en tu chat sin ropa te ves amarse No quiere jugar o quiere jack que eso es una green flash si salimos de esa percy Si viene se pone mi jersey Ese culo de patra y patra como la 40 Chingando la leyenda por eso le puse covi Mami te ves amazing sin ropa bien nori Cara linda cadera flaca te estas bien grande como yo Yeah La noche voy a la bellaquera Es de vulva pero yo me vea como una gatillera Y si me dice mera conoce mi bandera Me agarra el bateo en la pelotera Tienes chiquitito como asiática Enrola como el sucho una lunática Se pone sucia y termina romántica Hey Dime baby Dime si tiene actualizada la visa Nos vamos pa' y visa Quiero que te quedes como el tema de visa A ti no te cambio solo cambio divisas Y siempre que se lo saco ella lo decomisa Pero es para ti Que linda te ves ahí Los sojitos chiquititos por el humo de cannabis Nos vamos al gare Que eso a ti te cabe No es tan enfermita pero quiere mi jarabe Donde se traje te ves galáctica Y te viene como una automática Desde eso es mi baby era fanática Si Carita buena pero cuando tu fuma te ves sexy Yo se que esto es justo a desfilar Si te pago la shila que esta noche hagamos baby Blanquita pero con pelo black Los diablitos en tu chat Si el ropa te ves amazing Hey No quieres guar o quieres jack Que eso es una green flag Si salimos de esa percí Si viene se pone a mi jersey My girl A lo mejor no se como esa de linda Le pago las uñas el pelo lo que quieras Yeah Torres My girl Yo Se ropa Y Mateo De Cali para el De Cali para el mundo Me da yo Cali Puerto Rico De Juana La Nube My girl J Torres Focus en la casa Boy Representando donde sea Call семь Tom M SECRET Quisito ¿Cuál Ang